¡Y qué! Si no me equivoco Que sí que son bastantes Pero realmente está La liga prácticamente decidida Y bueno Tenemos la Copa de Francia Estamos en cuartos Nos ha tocado en casa Contra Hernantes Solo nos faltaría Tenemos un poco de suerte En el sorteo de semifinales Para que también nos tocas en casa Para realmente llegar a esa final Y bueno Por supuesto Nos queda la Champions League Champions League Donde estamos en octavos de final Nos enfrentamos a la Roma En estos octavos Ganamos 1-2 En la ida Fuera de casa Y ahora vamos a cerrar La eliminatoria En casa Vamos a cerrar La eliminatoria en casa Y no deberíamos tener Demasiados problemas Para pasar No, realmente Nos vale incluso perder Por un 0-1 Para pasar a Cuartos de final ¿Vale? Cuartos de final Que bueno pues Tampoco que el PSG Venga ya llegado muchas veces En su historia A los cuartos de final De la Champions Así que nada Vamos con nuestro once ¿Vale? Vamos con nuestro once Este partido de Champions Contra la Roma En casa Y vamos a cerrar Esta eliminatoria Lo primero de todo Estamos camino del póker Camino del póker ¿No? Estamos camino del póker La liga pinta muy bien La Copa de la Liga Estamos en la final La Copa de Francia Va a ser clave Pasar Evidentemente Los cuartos ¿No? Pero va a ser clave Sobre todo Que nos toque en casa Las semifinales Y en Champions Bueno pues en Champions Creo que podemos llegar lejos Ramos ha marcado el primero Muniain Que empata para la Roma Ojo porque otro gol La lía ¿Vale? Rakitic se marca el 2-1 Y cierra esta eliminatoria 2-1 Victoria frente a la Roma 1-2 2-1 en la vuelta 4-2 en global Y en cuartos Y estamos en cuartos Vale Se está grabando todo bien He estado en ojo A ver si había algún problema Pero no 13 puntos de ventaja 13 puntos de ventaja 33 en juego Todavía queda mucho Todavía queda mucho A ver Tenemos muchísima ventaja Pero todavía queda mucha liga Todavía Matemáticamente no vamos a ganarla Pero virtualmente somos campeones Es una realidad Tenemos ahora un partido Contra Nantes Vale A ver Nantes Y hay más de una semana Hasta el siguiente partido Que va a ser otra vez Contra Nantes En ese caso de Copa de Francia Vamos con El equipo titular Evidentemente Está bien Está bien de forma El equipo titular Así que iremos con él Ahora después de esto Supongo que veremos Qué rival tenemos En cuartos Vale Pero ya en cuartos Quedamos 8 equipos En cuartos va a ser Casi seguro Un equipo Gordo Un equipo de nivel Se lesiona Palua No sé la pronunciación De ese jugador Marca Bostilia Para Nantes Parece que el juego Quiere abrir un poco La liga Pues sí Pues sí Al juego Le ha apetecido Abrir la liga La liga estaba cerrada La liga estaba completamente cerrada Con 13 puntos de ventaja Ahora bueno Pues le abra un poco Con esta derrota Si el San Etienne ha ganado Que seguramente lo haya hecho Se quedará a 10 puntos Sigue bastante cerrada Pero bueno Un poco más abierta Que antes de este partido Contra Nantes Bueno Pues qué decir de este partido Pues que Si hubiese sido en casa No habríamos perdido Es básicamente lo que puedo decir De hecho Vamos a tener ahora La revancha contra Nantes Esta vez vamos a jugar Nosotros en casa Y vais a comprobar Como en casa No vamos a empatar No vamos a perder realmente Pero ni siquiera Vamos a empatar Oferta de Egipto Pasando No vamos a llevar Ninguna selección En esta serie Porque la serie Es un reto espectre Con el Paris Saint Germain De vender jugadores No tiene sentido Coger una selección En la selección No puedo vender jugadores No puedo hacer nada Diaby que suba 79 de la media Muy bien Muy bien Sí Supongo Y vienen aquí Los cuartos de final De la Copa de Francia Pero antes Vamos a ver Qué rival tenemos En Champions Porque entiendo Que ya lo tenemos en rival Entiendo que ya hay rival Entiendo que ya hay rival Y efectivamente Ya hay rival Y es el Inter del Milan Pues Pues me gusta Pues me gusta Vamos a echar un ojo A los eliminadores de octavos Tenemos al Madrid Que ha eliminado a los Hoffenheim Con un empate a uno en casa Ojo Ganó 0-1 fuera Empatado a uno en casa El Madrid El Inter ha eliminado al Porto Tenemos al Nápoles Que ha eliminado a Salke El Nápoles era otro De los flojitos De cuartos Tenemos al Bayern de Múnich Que se ha cargado Al Atlético de Madrid El City ha eliminado al Benfica La Juve ha eliminado al Toteján Y por último El Manchester United Ha eliminado al Borussia Dortmund Por cierto El Barça El Barça no está El Barça ha caído en fase de grupos Ha pasado Inter de Miriam Y Toteján Bastante sorprendente Bueno pues Quedaban equipos gordos Equipos muy gordos Hay un Juve-Bayern Cualquiera de esos dos equipos Habría sido un claro problema En cuartos Manchester United-Real Madrid El Real Madrid nos habría dado Bastantes problemas Yo creo que a United Lo podríamos haber eliminado Y por último El Nápoles Manchester City El City Con el City Habríamos tenido bastantes problemas Con el Nápoles en principio Yo creo que no Nos ha tocado el Inter de Milán Junto con el Nápoles Los dos más flojos Sin duda De estos cuartos Y hay que pasar Hay que pasar Vale Son dos más flojos Pero El Inter es uno de los dos equipos Más flojos que había en cuartos Pero Hay que eliminarlo Hay que eliminar A ese Inter de Milán PSG en antes Gol Gol de Kylian Mbappé Veis Ya es un partido diferente Al que hemos jugado antes fuera Porque ahora lo hemos marcado Ahora lo hemos marcado Antes no Y de esto confío en que vamos a marcar Más de uno Y esta vez Ratti Marcamos más de uno Incluso Te diría más Más de dos Gol de Mbappé No soy adivino Simplemente Pues Pues sé que existe el factor casa Sé que son los mejores que en antes Y en casa en antes Pues sí vamos a meter unos pocos Y bueno Pues tres Pues ni tan mal Bueno victoria El Sanquetien Que ha perdido Uno de sus dos partidos Porque está a diez puntos Con un partido más Es decir Que si ganamos Recuperaremos esa ventaja De trece puntos Que teníamos Bien Es que no hay competencia Tío Es que no hay competencia Porque fallamos Y fallas también No hay competencia No hay competencia Porque ya no solo Que yo falle Teniendo diez puntos De ventaja O trece Sino que es que El Sanquetien Tendría que ganar todo Tendría que ganar todo Y yo tendría que perder Trece puntos Es imposible No Somos campeones Somos campeones Vale Somos campeones En febrero de la liga Tío Es así Es así Sé que estamos A finales de marzo Pero esta ventaja La tenemos que dar desde Desde hace un tiempo Tenemos partido ahora Contra el Toulouse Fuera de casa Quizás el partido Para jugar hoy O quizás no O quizás es el del Estrasburgo Bueno Estrasburgo es en casa No pues igual sí Pues igual sí Es el partido Que deberíamos jugar hoy Y aquí ha pasado Tío Que no nos meten liga A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Jugamos liga el 7 Y ya desde el 7 Estamos un mes Sin jugar a la liga ¿Qué hacen con el calendario? Tío ¿Qué hacen con el calendario? ¿Cómo podemos jugar El día 7 de abril Liga? Y estar un mes Sin jugar la liga de nuevo Pero ¿Qué pasa aquí tío? Lo más normal Es que aquí O el 13 o el 14 Nos hubiesen metido liga El 13 seguramente Porque el 14 no Teniendo la Champions El 16 Lo más normal Es que el 13 Hubiésemos jugado Partido de liga Lo más normal Es que el 20 Pues también hubiésemos jugado Partido de liga Y aquí esta semana Te lo compro Porque evidentemente Si la final de Copa de la liga Es el fin de semana No vamos a tener liga Pero no entiendo Por qué hay dos semanas aquí Sin partido No, no lo entiendo Y el problema A ver, mejor Cuanto menos partidos tengamos Mejor evidentemente ¿Vale? Cuanto menos partidos seguidos Tengamos mejor El problema es que Esos partidos seguidos Me los meten después No es que me los quiten de ahí Y me los vayan a dividir Y me vayan a poner un partido por semana No, no Es que me los concentran después Que por cierto Esto se va a cambiar también Si nos metemos en semifinales de Champions No sé No sé A ver Por lo menos Dentro de lo que cabe Lo que nos van a juntar Son partidos de liga En vez de juntarnos Champions y liga Nos van a juntar Todos los partidos de liga Ahí juntos Nos van a poner Todos los partidos de liga juntos No sé Hasta qué punto Nos beneficia Nos perjudica No sé No lo sé Pero de todas formas Eso es lo que digo Esos partidos se van a mover Porque Si nos metemos en semifinales Es Champions En fin Partido contra el Toulouse No sé Juegamos contra el Toulouse Vamos a jugar contra el Toulouse ¿Vale? Porque Pues porque sí Pues porque sí Porque realmente No hay más partidos fuera Ya hasta Hasta dentro de mucho tiempo O espérate ¿Llegamos a la Copa de la Liga? Sí o no Son aquí Cinco partidos Y este de aquí Seis Seis partidos antes De la Copa de la Liga Sí Vamos a jugar La final de la Copa de la Liga Ya está Jugamos la final De la Copa de la Liga Vale pues Contra el Toulouse Vamos a ir con los titulares Tío No están muy cansados Y Y ahí Hay tiempo Hay tiempo de sobra Hasta el siguiente partido Toulouse Paris Saint Germain Vamos a ver Que nos separa Este partido Por cierto Nos ha tocado el Stade de Reims En las semifinales De la Copa de Francia Hay que echar un ojo A ver si nos toca En casa o fuera Porque va a ser Evidentemente Clave Si nos toca afuera Será difícil Llegar a la final Si nos toca en casa Podremos decir Que vamos a hacer El triplete nacional Ha marcado Mubele Para el Toulouse Y Mbappé Que empatan en el 87 Salva un punto Salva un punto Pero es que Saint Germain En casa No ha conseguido pasar Del empate contra el Nims No hay competencia No hay ninguna competencia En la liga Seguimos manteniendo Ventaja de 10 puntos A pesar de empatar Y con un partido menos Ojo porque ya Si nos vamos acercando A la liga Al San Cristian Le quedan 24 puntos Le quedan 24 puntos En juego Y nosotros Tenemos 10 de ventaja Nos vamos acercando Nos vamos acercando A A la liga Que no está siendo La mejor Pero Es que tampoco Tenemos competencia Es que No estamos haciendo Una buena liga Por lo menos Yo no creo Que estemos haciendo Una buena liga Pero Es que no tenemos competencia No estamos haciendo Una buena liga Pero sin competencia Es imposible perderla Es un poco como El Barça este año En la vida real Que sí Que ha ganado la liga Pero no ha hecho Una buena liga El Barça no ha hecho Una buena liga Y al final La ha ganado Porque no tenía competencia No ha tenido competencia El Atlético de Madrid No ha sido rival nunca Y ya de Madrid No vamos a hablar La temporada de Madrid Ha sido Completamente lamentable Nos está pasando Un poco como El Barça En la vida real Sinceramente Pero bueno Tampoco me voy a dejar Oye Mejor no tener competencia Más fácil nos lo ponen Tenemos ahora Marsella Estrasburgo Y después de eso Inter de Milán En el partido de ida de cuartos Vamos con el equipo titular Hay una semana Hasta el partido del Inter El del Estrasburgo Evidentemente lo jugarán Los suplentes Vamos allá Paris Saint Germain Marsella Olimpique de Marsella Uno de los mejores equipos De esta liga Que no está en el top 3 O no me ha parecido Verlo en el top 3 Así que bueno Jugando nosotros en casa En principio No debería haber problemas Para ganar Y para meterle Más puntos de ventaja A este equipo Neymar que hace el primero Monaco Olimpique de Lyon Dos de los grandes equipos También De esta Ligue 1 Pero dos equipos Que no aparecen arriba El segundo Se han mentido Sorprendentemente Killian Nace el segundo Hay un jugador Que no aparece No sé si os habéis fijado Pero hay un jugador Que no aparece nunca Es Es Bale Es Bale No aparece No aparece Después de los partidos Importantes Sí Ya lo demostró En el episodio anterior ¿No? En los partidos Importantes Me parece Pero En el resto ¿Qué pasa? No sé En casa En casa Es más clave Esto que Nada Esto lo hablamos Importante Esto lo hablamos Importante En este momento Que el partido De semifinales De la Copa de Francia Fuese en casa Vale Tenemos prácticamente asegurado El triplete nacional Liga Copa de Francia Y Copa de la Liga Lo tenemos prácticamente asegurado Pero prácticamente Hay que confirmarlo Hay que confirmarlo Aceptamos oferta por Martín Pero pinta Pinta muy bien La temporada ¿Vale? Aunque no consigamos la Champions La Champions Es el título más Difícil ¿No? Sin ningún tipo de duda Y Tampoco tenemos Yo creo Una plantilla Preparada Para ganar La Champions Creo que hay plantillas Y hay equipos mejores ¿No? Que el nuestro Pero La vamos a competir La vamos a competir Y yo creo que sí Yo creo que la vamos a competir Por lo menos Draxler Que se lleva el premio Al jugador del mes Creo que es el segundo mes Consecutivo que se lo lleva Creo que sí Me ha parecido Antes de empezar el episodio Ver que Draxler Se lo llevaba también Tampoco entiendo por qué Porque tampoco han jugado Los suplentes Tantos partidos Pero bueno Da igual Di María marca el primero Draxler el segundo Confirmando su premio Al jugador del mes Ahí está Julian Draxler 2-0 Contra Estrasburgo Quedan 8 partidos Después de este Quedarán 7 Y 7 partidos Son 21 puntos Y tenemos 13 de ventaja Draxler ha hecho el tercero Después de un gol Del Estrasburgo No sé cómo Habrá quedado el Saint-Germain Pero como mínimo Seguimos manteniendo 13 puntos de ventaja Con 21 en juego Así que estamos a 8 En el caso de que Saint-Germain haya ganado Estamos a 8 De ganar la liga Bien Bien oye bien 8 puntos de ganar la liga Está bastante bien Y de hecho es probable Que Saint-Germain Se deje más puntos Más ofertas Tío Están llegando muchas ofertas Ahora No sé por qué Yo las estoy aceptando Aunque no sirva De absolutamente nada Ya Si hay que aceptar Todas las ofertas De la serie Se aceptan tío Se aceptan Y ya está Una recomendación No gracias No me interesa Inter de Milán Vale Como hemos visto antes La ida era en casa La vuelta será fuera Jugamos el miércoles Quiere decir que ya hay Un partido o dos Que se han jugado Dos El United ha jugado en casa Contra Madrid Ha ganado el United 2-1 La Juve ha jugado en casa Contra Bayern Ha ganado la Juve 2-1 Para tengo ventaja Juventus y Manchester United Pero Bayern y Real Madrid Pueden remontar perfectamente Esas eliminatorias Y ahora No las jugamos nosotros Contra el Inter No podemos fallar No podemos fallar Vale Hemos tenido la suerte De que nos ha tocado Uno de los más flojos No podemos fallar Bale Es partido importante Aparece Y también es importante No encajar goles Kylian Mbappé Minuto 3 de partido Te lo firmo Rakitic Lesionado Eso ya No me hace gracia Eso ya me hace Poca gracia Poquita Muy poquita Importante no encajar goles Si no encajamos goles Y marcamos Que ya lo hemos hecho Es un buen resultado De cara al partido de vuelta De momento El 1-0 No es un gran resultado Pero Es valido Es valido Es muy valido Ese gol Es muy valido Ese gol De Kylian Mbappé Minuto 86 de partido 2-0 Doble de Kylian Mbappé Que nos mete Prácticamente en semifinales Muy difícil Muy mal lo tenemos que hacer En el partido de vuelta Además no tenemos partido El fin de semana de liga Está todo de cara Para que nos metamos En semifinales Todo de cara Menos la lesión de Rakitic Todo de cara Menos la lesión de Rakitic 6 semanas Bale baja de media Bale es un desastre Bale es un desastre Pero Creo que era lo que teníamos que fichar En ese momento Draxler Te toca asumir responsabilidades Te toca aparecer En ese momento clave 6 semanas 6 semanas Es probable que se pierda Las semifinales También Es muy probable Que se pierda También las semifinales Inter de Milán ¿Qué? ¿Me vas a decir algo importante? No Interrupción de los jugadores Esa que no se van Que para eso no me pares Inter El equipo está perfectamente Ha pasado una semana Vamos a ver el resultado De Napoles City No vamos a ver Cómo ha acabado Ninguna eliminatoria Porque somos nosotros Los que jugamos ahora el martes El City ha ganado 0-2 a Napoles El City está clasificado El City está clasificado Y nosotros casi Vale Bale no ha aparecido en la ida Bale era de aparecer En partidos importantes Apareció en los octavos de Champions Apareció también en los cuartos de Copa O en los octavos de Copa O algo así Quizá aparece ahora En la vuelta de cuartos Contra el Inter Fuera de casa Pues sí Pues aparece tío Parece coña tío Es que parece coña tío Parece coña tío Este tío Solo marca los partidos Importantes o qué Que bueno La ida no ha marcado Pero ha marcado la vuelta Te lo compro ¿Sabes? Te lo compro Porque un gol Fuera de casa Es importante En caso de empate Cuenta doble Ha empatado Perisic Ha remontado Perisic Con un segundo gol Y vamos a perder Contra el Inter Cosa que no me gusta A ver Que pasamos la eliminatoria y tal Pero Ojo Ojo A ver Para ganar el Inter Tenía que meter cuatro Porque había marcado Bale Pero Pero No me gusta Haber perdido contra el Inter Porque No considero que sea Un mejor equipo que el nuestro Y claro Si perdemos contra el Inter Pues Pues igual en Madrid No mete cuatro ¿Sabes? Bueno Es que también depende un poco De faz por casa De cómo esté en cada partido Es un poco variable Realmente Bueno En principio ya tenemos ya Rival de semifinales ¿Quién os habrá tocado? A ver Yo apuesto a que ha pasado El Madrid A que ha pasado el Bayern Y apuesto a que ha pasado Evidentemente El Manchester City Pero no No sé Vamos a entrar A ver ¿Qué equipos han pasado? ¿Y qué equipo me toca? En las semifinales El Manchester City Vale Manchester City Paris Saint Germain Va a haber un finalista De Champions Que nunca lo ha sido La vida real Y por cierto Acabamos de hacer Record Acabamos de hacer historia Con el Paris Saint Germain Es la segunda vez Que Paris Saint Germain Llega a unas semifinales A unas semifinales De la Champions Eso lo ha llegado Una vez en su historia Y nosotros Acabamos de llegar Por segunda vez Vamos a ver El Bayern ha ganado 2-0 a la Juve El Madrid ha empatado En casa contra el United Y ha quedado fuera Y el City Le ha metido 4 a Nápoles 6-1 global Vaya tela Bueno pues United, Bayern de Múnich Manchester City Paris Saint Germain Supongo que va a pasar el Bayern Y confío en que Podemos eliminar al City Habría preferido al United Quiero que el United Es peor equipo Pero También consigo Prefiero al City Antes que al Bayern de Múnich Bueno Bueno no 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 realmente no No realmente no Habría preferido al Bayern de Múnich Bueno Da igual No se ha tocado el City Tampoco puedo elegir rival Supongo que va a pasar el Bayern de Múnich A la final Y nos ha tocado Sí, yo creo que el City Realmente es más fuerte Creo que el City Actualmente es más fuerte Que el Bayern de Múnich Y va a ser un problema Ese partido Sin ninguna duda Tenemos ahora las semifinales De la Copa de Francia Esto es lo que decía Esto es lo que decía Esto pasa por no meterme Los partidos cuando me los tienes que meter Tío Es que vaya miedo ¿Cómo me puedes meter Partidos martes Jueves Sábado Pero en qué cabeza cabe eso No No me metas el partido El sábado 13 Entre los dos de Champions No, no, no Guárdate los partidos Y ahora me metes Tres partidos En cinco días Ah Y ya el resto de la temporada Son dos partidos por semana Vaya tela Vaya tela Vaya tela Estoy mirando Estoy mirando cosas No sé La final Es un sábado El partido contra el City De ida Es un miércoles Así que los titulares Jugaremos la final Con los titulares Y jugaremos también Esa ida de semifinales Con los titulares Y después ¿Qué tenemos? Tenemos este partido Del Monaco aquí Que se nos ha colado Un poco aquí de gratis Y claro Esto ya lo complica todo Es que esto ya lo complica todo Esto ya lo complica todo Otra opción Es jugar a la final De la Copa de la Liga Con suplentes Pero claro Aquí no me cuadran las cosas Si juego esto Con los suplentes Meto a los suplentes También contra el Monaco No me cuadra Metemos a los titulares Aquí Y metemos a los titulares Dos días después Contra el Monaco Es que este partido Del Monaco tío Es que este partido Del Monaco tío Y todo por no meterlo antes Por estar Un mes sin liga Prácticamente tío Es que íbamos a estar Un mes sin liga Prácticamente Y ahora de repente Nos quieren meter aquí Todos los partidos seguidos Vamos con los titulares Vamos a intentar Clasificarnos Para la Copa de Francia Para la final De la Copa de Francia Esto es lo importante En este momento Marca Sergio Ramos Minuto uno Tranquilidad Y ahora pensemos ¿Qué hago? Esto era evidente Que tenían que jugar Los titulares No me la iba a jugar A caer eliminado En semifinales Y ahora bien Ahora bien Tenemos un partido Contra el Monaco De Liga Poco importante Y tenemos la final De la Copa de la Liga Que la voy a jugar Entonces tampoco me importa Mucho si va a ser Con titulares o suplentes Además es un equipo De segunda división 4-0 ganamos al Rennes Que está muy bien Pero los problemas Vienen ahora Los problemas vienen ahora Porque no sé Qué voy a hacer Temio del torneo Oferta por Lecroix Que sí Que muy bien Acepta o rechaza Haz lo que te dé la gana Haz lo que te dé la gana Pero yo lo que quiero saber Es qué hago aquí El equipo está mal Es una evidencia Que el equipo está mal Pero si voy con los suplentes Los suplentes van a llegar Quemados a la final De Copa de la Liga Y sí Que es un equipo De segunda división Que lo voy a jugar Y tal Pero los suplentes Tampoco tienen la calidad De los titulares Eso es una realidad Voy a ir con el equipo titular Yo lo siento Augusto Pero yo voy a ir con el equipo titular Este partido Van a tener tiempo Porque este partido es el jueves El de Champions contra City Es el miércoles Tienen una semana Prácticamente Y es probable Que no ganemos al Monaco Es probable Que no ganemos al Monaco Marca López en el 4 Y me parece normal Que marque López en el 4 Si es que no entiendo Si es que yo no entiendo Si es que yo no entiendo Este partido Que nos han colado aquí Es un partido Que nos han colado aquí Pues para perderlo Porque para otra cosa Naldo se lesiona Neymar empata No, encima No, encima no hagas cambios No, encima no hagas cambios Jiménez por Chiellini Pero tío Que vienen los jugadores quemados De jugar en la Copa de Francia Y no haces cambios No entiendo No entiendo Pero vale Se va a acabar esta semana Y ya a partir de aquí Todas las semanas Con doble partido Primero con la Champions Para esas semifinales Después con Con la Liga Vamos a quitar a Draxler De aquí Vamos a poner Vamos a poner Afex Vamos a poner a Divaria En el centro del campo Es que no sé Un poco Un poco complicado esto Vamos a quitar a Draxler De aquí Para que no A ver Yo no lo voy a sacar En la final Pero bueno Cuando simule Que el juego No lo saque tampoco Y nada Vamos a jugar con los suplentes Esta final de la Copa de la Liga El episodio de hoy Va a quedar un poco más largo Pero bueno Creo que es necesario Porque es que No somos metidos En la final de la Copa de Francia Y si nos metemos En la final de la Champions Tendría que jugar Tres finales En el episodio final Y evidentemente No voy a jugar Tres finales Así que nada Jugamos ahora La final de la Copa de la Liga Vamos a poner El primer título Y en el siguiente episodio Como mínimo Jugaremos la final De la Copa de Francia Y veremos Si jugamos también La final de la Copa De campeones De la Liga de Campeones De la Champions Parque de los Príncipes Joder Jugamos Vamos como visitantes Pero realmente jugamos La final en casa Curioso Este partido contra el Clermont Equipo de segunda No debería haber Ningún problema Aquí estamos En el Parque de los Príncipes Para esta final De la Copa de la Liga Vamos como visitantes Pero realmente Estamos jugando en casa Jugamos contra el Clermont Food Equipo de Segunda división Francesa De la Liga 2 La Liga 2 No La Liga 2 No Si supongo En fin Da igual Vamos a la final De la Copa de la Liga Vamos a por el primer título De esta temporada Buf Que bien lo ha aguantado Chopa Motting Para Diaby Diaby que va a llegar Y Diaby que va a tirar al palo Por sorprendente que parezca Nos vamos al descanso Con 0-0 Sinceramente No lo entiendo Hemos tirado un tiro al palo Y el portero Ha hecho unas paradas Que no son normales Para un portero de segunda división Hemos tirado de lejos Sobre todo Algunos dentro de la área También Pero No sé Es que el portero Ha hecho unas paradas Que no son normales Entiendo que en la segunda parte Alguno entrará Buah Tremendo golazo tío Menudo golazo Acaba de marcar Chopa Motting Que hace el primero del partido Con esa volea Y de primera Bueno si Una volea tiene que ser de primera En fin Golazo Golazo de Chopa Motting No sé quién ha sido Pero a ver qué bon golazo ¿Es Nkunku? Sí Diría que sí Diría que es Nkunku Menudo gol ha metido Menudo gol Se acaba de sacar de la nada 0-2 Nos ponemos en la final Penalti claro Di María Héroe De esta final Héroe de este equipo suplente Líder absoluto Di María Es una máquina tío Ha sido el mejor del partido Para mí ha sido Di María el mejor del partido A pesar de que no ha marcado gol Pero bueno Pues ahora en este penalti Puede llegar su gol O no Igual lo fallo Igual lo fallo ¿no? Pero la idea es que El gol de Di María Llega en este penalti Y llega Y llega Ahí está 0-3 Cerramos la goleada Cerramos la final Se acabó la final Se acabó el partido Somos campeones De la Copa de la Liga 0-3 Esta victoria frente al Clermont Foot Nos da el primer título De esta temporada No vamos a ver la celebración Ni vamos a ver nada Porque nos estamos jugando Todavía tres títulos ¿Vale? Creo que no es momento de celebrar Queda mucha temporada Queda un episodio todavía Donde veremos ¿Qué es lo que ocurre? ¿Mejor del partido de Nkunku? No, para mí el mejor del partido Ha sido sin duda alguna Ángel Di María Golazo de Choupo Montigue el primero Pero el centro Es de Di María El centro ese perfecto Ha sido de Di María Después en Nkunku Si que es verdad Que marca un golazo De la hostia el segundo ¿No? Pero... No sé Tampoco ha estado demasiado En el resto del partido Y Di María Después provoca el penalti Del tercer gol Y marca el penalti Del tercer gol para mí Di María Hombre del partido Y el héroe De ese equipo suplente Que ha conseguido ganar Esta Copa de la Liga Y que ha aportado mucho Al equipo durante la temporada No, realmente no ha aportado tanto Pero Di María Sí Di María sí El equipo suplente en general no Pero Di María sí que ha aportado muchísimo Durante toda la temporada Nada más, ¿vale? Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Y en el siguiente Acabaremos la temporada Seguimos finales de Champions Últimos partidos de Liga Y por supuesto Al final de la Copa de Francia Nada más Espero que os haya gustado Como decía Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Adiós!